En la historia surgió una ilusión, un equipo valiente y luchador. Es la escuela de fútbol, base a un hijo, a misión está aquí. Con los judos saldremos a ganar, con orgullo defendemos la ciudad. Con respeto, coraje y valor, nuestro equipo es ganador. En la historia surgió una ilusión, un equipo valiente y luchador. Es la escuela de fútbol, base a un hijo, a misión está aquí. Con los judos saldremos a ganar, con orgullo defendemos la ciudad. Con respeto, coraje y valor, nuestro equipo es ganador.